¿Qué se trata esta actividad en el día de hoy, doctor? Preocupados por la situación en Juan de Acosta, enfermedades tan temibles como es el cáncer, nos me dio la tarea de tocar puertas en Barranquilla al doctor Carlos Osorio, clínica Bonadona Prevenir, para que me ayudara en una actividad preventiva, para misajes de los pacientes, tanto masculinos como femeninos. Por supuesto que la mujer tiene una más alta incidencia de cáncer de mama y de cervix, por eso pues digamos que apuntamos más a la mujer, pero aprovechar espacio para también invitar a los hombres de acá de Juan de Acosta, para que me acompañen y sean valorados por especialistas, y de esa forma pues iniciar un trabajo en equipo, buscando el bienestar de la comunidad. Juan de Acosta se merece grandes cosas. Y si nosotros los hijos del pueblo no aportamos nuestros conocimientos, realmente pienso que estamos en el correo equivocado. Por eso me he tomado esta tarea de verdad de comprometerme con Juan de Acosta, con toda su comunidad, para de esta forma impactar, impactar no solamente en esta enfermedad, sino también en todo. Mi nombre es Erlinda Charly Granado, soy médico experto del Cepicio de Oncología Clínica Bonadona Prevenir, y hoy estamos aquí en el municipio de Juan de Acosta, con el fin de brindar a la comunidad una atención oportuna, en cuanto a la prevención y promoción en los cánceres de mama en mujeres y hombres. Además, traer también información sobre el cáncer de próstata, que es muy importante para toda la comunidad. Para mí es importante venir al hospital para que me parecen cómo está mi salud, y a todos los pacientes que vienen. Estoy muy contento porque se están realizando estas actividades. Sí señor, muy contento. Nos sentimos bastante motivados de estas campañas tan importantes para nosotros los hombres, para el cáncer de próstata, que es un riesgo muy peligroso para la vida de uno. No antes, porque si yo en estos momentos, o yo sé que la otra semana me viene el periodo, y al momento que yo estoy haciendo este ejercicio, voy a sentirme una bolita, y voy a decir, me duele el seno, y voy a decir, tengo algo. Pero ojo, lo vas a tener inflamado porque estás ovulando en ese momento. Entonces en estos momentos estamos haciendo este ejercicio, y estamos mirando, y eso lo puedo hacer una vez al mes, lo hago, me toco, miro, y veo que todo está sano. Los hombres también lo tienen que hacer.